... ...igualmente al arribo del candidato Hugo Chávez. Recordemos que va a ser un recorrido de un kilómetro y medio aproximadamente acá en Maturín. Esta es la actividad número 19 que realiza en el marco de caravanas el candidato Hugo Chávez en el territorio nacional. Ya se ha hablado que cerrará la campaña el próximo 4 de octubre en diversas avenidas de la ciudad capital. Vamos a llevar a ustedes parte de lo que es la euforia de los ciudadanos. ¡Señora, esta Chávez con... ¡Ah, Chávez! ¡Lo amamos, lo amamos! ¡Era el presidente en el Delta! ¡Era el presidente! ...parte de la euforia de esta persona que se encuentra muy cercana al candidato Hugo Chávez. Recordemos que algunos de ellos se encuentran acá desde las 8 de la mañana, atentos al arribo del candidato Hugo Chávez. Acá como parte de estas actividades de campaña que se están realizando por todo el territorio nacional. Recordemos que el próximo 7 de octubre se realizarán las elecciones, pero el día 4 deben culminar las actividades de campaña. ¡Era el presidente de la juventud! Hugo Chávez, hay muchos ciudadanos muy atentos al arribo en cada uno de los puntos y él siempre se acerca a conversar con los ciudadanos, a tener esa presencia muy cercana que es una de las cosas que caracteriza al candidato Hugo Chávez. Ellos hablan de amor, ellos hablan de siempre su presencia cercana al candidato y por ello muchos de los ciudadanos hablan de su apoyo al candidato Hugo Chávez sobre todo en este proceso electoral del próximo 7 de octubre. Nosotros llevando a ustedes información de lo que tiene que ver con el arribo del candidato Hugo Chávez acá a Maturín. Muy atentos.